Vi una película francesa que se llama Anatomy of the Fall. Está buena porque he visto mucha gente que la ha visto. Está muy larga. A mí me gustó mucho, pero esa sí que la sentí larga con cojones. Yo pienso, esto se trata sobre Stone Man, porque se llama Anatomy of the Fall. ¿De qué trata? Anatomy of the Fall es una película francesa que sigue a esta familia, particularmente una mujer. Es una esposa, esposo y un hijo de, yo diría, preadolescente. Que ellos viven en Francia, como que retirados en el campo. Es Navidad y ella, ambos son autores. Ella es una autora que recientemente publicó un libro, se hizo no famosa, pero conocida, reconocida. La están entrevistando. Un día, el nene, estamos siguiendo al nene. El nene sale a caminar con el perrito, whatever, y cuando llega su papá está muerto en el piso. Parece ser una caída de una casa como de tres o cuatro pisos. Y entonces, ella contrata a un tipo, que es como su abogado también, para interrogarla. O sea, es como que, ¿sabes qué? Parece que fue un suicidio, pero te van a acusar de esta muerte. Ellos empiezan a analizar esta caída. Si fue un suicidio, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Y es todo, toda la anatomía de lo que pudo haber pasado antes de que él cayera y muriera. Ya sea haya sido un suicidio, o si fue que ya hubo una pelea y ella lo empujó. Entonces, al fin, bueno, ya iba a decir el final. No, no lo digas, no lo digas. Ya iba a decir el final, pero es eso. Y entonces, luego de eso, de que empiezan a analizar, es el análisis de toda esta situación y toda esta caída. Y después, el segundo y tercer acto se enfoca en el juicio. El juicio y cómo la están enjuiciando a ella por cómo pudo haber sido. Y cómo ellos están, cómo la defensa y los que acusan, como fiscalía en Francia, pues ellos ponen estas distintas teorías que son totalmente opuestas a funcionar y las explican y cómo pudo haber sido. Es bien larga, pero está bien interesante. Ella es alemana, el tipo es francés. Ahí también hay un conflicto nacional. Un conflicto, el nene es bilingüe, también es ciego. Hay muchos elementos de la película, es bien interesante. Realmente es para amantes de cine nada más, porque esto al público general no le va a gustar. Como ustedes. Como ustedes. Yo espero. Y la gente que lo escucha por Spotify. Nada más comentan cosas cuando hablamos mierda de Marvel y de Disney, qué sé yo. Eso sí pone a la gente histérica. Pero hablamos In The Mood for Lock 10 minutos y se aburre.